El PRIista César Ponce López es dirigente local de la Confederación Nacional Campesina, sector emanado del PRI, desconoció a su candidato Gerardo Zavala Procel al asegurar que no sirve la coalición del PRI Verde Panal, brindándole su total apoyo al candidato del PAN, Ricardo Ortiz Gutiérrez, en un mitin público en la Colonia Las Heras. Porque el bueno es Ricardo Ortiz Gutiérrez, es la persona que nos garantiza, es la persona que va a ser el presidente, es la persona que tiene todos los méritos para gobernarnos en Irapueto. El candidato de la coalición no nos sirve y aun cuando es de mi partido, no lo queremos, queremos a Ricardo Ortiz. Cabe señalar que Ponce López ha sido PRIista desde hace varios años y fue líder local de la CNC. Este se creía que era cercano al grupo de Claudia Brígida Navarrete Aldaco, delegada de CEDESOL, y el actual candidato de la coalición Gerardo Zavala Procel. Además, Ponce es hermano de Delia Ponce López, quien va como primer síndico en la planilla del candidato PRIista. Esto se da faltando 48 días para el día de la elección. El día de ayer, previo al acto formal, César Ponce acompañó a Ricardo Ortiz y en el presidio, dirigiéndose los asistentes, señaló que aunque él era PRIista, apoyaba a Ricardo Ortiz por ser la mejor opción para gobernar Irapueto. Esto se dio ante los habitantes de varias colonias populares. Por su parte, el candidato del PAN, Ricardo Ortiz, recalcó que cada día se suma más gente a su proyecto, tanto de otros partidos políticos como de gente que no simpatiza con alguna ideología y le dio la bienvenida a Ponce al proyecto Irapueto. El líder campesino inició su gestión en el 2009 al frente de la CNC, pero a finales del mes de septiembre del año pasado, trascendió que César Ponce fue removido de su cargo por Rigoberto Paredes, líder estatal de la CNC, dejando a Arturo Contreras, quien es el actual presidente de CNC, en funciones. Edith Domínguez, Zona Franca.